En otra información, un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un conductor. Este hecho se registró en la avenida Prolongación Ruiz Cortines, en Apodaca. Un hombre murió luego de ser atropellado cuando caminaba sobre la orilla de la avenida Prolongación Ruiz Cortines, en el municipio de Apodaca. Elementos policíacos llegaron al sitio, cercano al camino Apodaca-Juárez y a la zona de Dulces Nombres, donde se encontraba el cuerpo de la víctima mortal de unos 50 años de edad. Según los primeros informes, el hombre caminaba sobre la arteria, aparentemente debido a que en la banqueta predominaba la maleza, lo que complica considerablemente el paso de los peatones. Posteriormente, una camioneta tipo Hyundai en color gris, que circulaba en dirección hacia el poniente, atropelló a la víctima para después quedar impactado contra un poste de concreto. Ante esto, el propietario del vehículo fue puesto a disposición de las autoridades para determinar responsabilidades, mientras que el cuerpo de la víctima mortal no fue identificado. En tanto, debido al hecho, los dos carriles de la prolongación Ruiz Cortines en dirección hacia el poniente fueron cerrados a la circulación, por lo que en el sentido contrario se habilitó un carril de contraflujo para agilizar la vialidad.